Buenas tardes a todos. Soy Molina, trabajador de Manrico. Yo la he trabajado por eso, pero también. Hacía para mis compañeras que están aquí arriba. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asamblea de San Martín. ¡Viva! ¡Sí, sí, puede! Nos da etiquete y estamos en ello porque un fondo de inversión riesgo nos compró y ha desmontado la empresa, se ha llevado a partir de fábrica, se ha capitalizado rápidamente su inversión y ahora lo deja con el culo al aire. Nos pone en la calle con cuatro duros, con una idealización indiferida, como la del famoso Bárcenas. Y vamos, si es que le dices, hostia, si cojo cuatro duros me puedo establecer en algo, ya que me voy a la calle, pero es que ni eso, nos dejan completamente desnudos. Entonces, estamos aguantando estos cinco meses. Diréis, mucha gente dice, ¿cómo es posible? Pues estamos aguantando porque, sobre todo por la unidad de los trabajadores, cosa que aquí también tenéis y no la perdáis, porque establecimos una caja de resistencia a los cuatro días de estar en huelga. Hemos ido por las empresas, por los comités de empresa, pidiendo dinero, los han recibido a todos perfectamente, los han apoyado, los activadores, los del metro y autobús, el PMB, metro y autobús, y en fin, ya empresas de allí de la zona que hemos acudido, en general, casi todos. Entonces, hemos acudido a instituciones financieras, ayuntamientos, pero de los ayuntamientos, excepto alguno, lo hemos conseguido, que sí, que hay unas trece ayuntamientos de distinta tendencia política, ya que es un manifiesto, lea un manifiesto público, defendiendo la causa de Manrico, pero luego, nada más. A la hora que vas a pedir un pabellón para hacer un concierto, todos los tengas. Para pedirle un autocar para ir a Madrid el día 22 que hay en la marcha, todos los tengas. El día 1 de marzo le hicimos una manifestación en Paseo de Gracias, ahí estaban todos para la foto, eso sí. La otra cosa que quiero dejar clarita es que también hemos superviído, gracias a la colaboración de muchas entidades colectivas que no tienen nada de combatir. Veo ahí en camisetas, cosas que me parecen. A las elecciones de estudiantes, estamos desde el primer día por la unidad de Aurelio Estación Antil, porque al fin y al cabo lo que nos pasa a nosotros es el punto de ellos. Ellos están en el tiquete, en el primer día, en el que van contando golpes de los musos, como si fueran un trabajador más de la empresa. Cuando hemos tenido desfallecimiento, cuando hemos tenido bajones, porque en cinco meses nos ha pasado todo, a todos nos ha cambiado vida. Ellos han estado siempre ahí para apoyarnos, para defender a todos. Nos han dado fatalistas, no os aburréis. Muchas gracias a todos ellos. Tenemos asociaciones de mujeres, Aurelio Pasarán, Pan y Rosas. Y estamos ya en todos los frentes. Estamos en todos los frentes. No hay dificultades aquí. Estamos en todos los frentes. Nos invitan de todos los lados para la charla, para explicar nuestro problema. Y sobre todo promovemos eso. La unidad de Obrero Estudiantil y la sociedad y la obrera. Que no haya desventamiento. Nosotros, Unipose, una empresa cercana nuestra, se puso en huelga el primer día aquí. Coca-Cola se puso en huelga y la situación inversa es nosotros. Nosotros estamos aquí en huelga y el resto de España trabajan. En Coca-Cola, si salve, aquí trabajan y el resto de España también cuentan. Aún así, el primer día, llegamos a la puerta de Coca-Cola y la dirigimos a los compañeros de Barcelona. No seáis tontos, no dejéis fragmentar la lucha. Uniros a vuestros compañeros de España porque cuando acaben con ellos, empezarán con vosotros. Bueno, ellos, nosotros lo hemos promovido, lo hemos fomentado y aguantar la lucha. Y todos los unidos es la única forma de tirar para adelante. Bueno, y poco más. Estamos dispuestos a llegar hasta el final, no sé cuál es el final. La empresa, tenemos el día 20 un juicio en Madrid, la Audiencia Nacional. En ese juicio se lucidiará si la huelga tira para adelante o no. Porque nosotros hemos denunciado el pacto que firmaron dos personas de 13 en Madrid. Comprometiéndonos a un plan de habilidad que no nos tenía porque aceptarlo. Ya teníamos una aquí firmada hasta final de este año. Y ahora sí nos lo han pasado por el morro. El día se está aplicando, ya hay 30 y 40 despedidos. Nosotros estamos por impunar ese acuerdo. Y el día 20 es el juicio que saldrá. El día 22, por supuesto, vamos a estar en la marcha por la dignidad. Venimos de actos de la Universidad de Raval. Aplausos. 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 A algunos compañeros no podemos ir porque tenemos un concierto solidario y un placer de Valle para recordar fondos para esta caja de resistencia para poder seguir aguantando. Pero con el corazón estaremos en Madrid con los compañeros, por supuesto. ¡Que viva la lucha de la clase otera! 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 ¡Que viva la lucha de la clase otera!